Evangelio del día 14 de junio Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir, sino a dar plenitud Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes Y se lo enseña así a los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe Será grande en el reino de los cielos Es palabra del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!